ok editor vamos a hacer un grupo de magia desaparezco y me aparezco aparecía verdad que sí hola y quiero que sean todos bienvenidos una vez más a este canal super creativo y el día de hoy te tengo un vídeo súper épico que contarles ok el día de hoy nos encontramos al hermano de carol y llamado corol y así como lo ven en este vídeo verá como también ponemos a el hermano de corol y perdón de carol y lo ponemos a enamorar una chica interesante y resulta ser que esta chica era la chica de nino cuboy y así me recuerde si tengas presente oye men que está pasando aquí elena que está pasando aquí está pasando aquí qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué es todo esto así es como lo ve era la mujer de nino cuboy y adivinen qué va a pasar para que ustedes descubran lo que va a pasar solamente tiene que quedarte aquí en este vídeo dale like y activar la campanita y nada más y nada menos nos vemos al final del vídeo recuerda que todos los días también directo en twitch así que nos vemos al final del vídeo deja tu like está raro esto que no hay nadie en el hospital hola 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 hol yo nada más me encontré raro porque dije concha del hospital estaba así como que como que va siempre yo estaba morido ahí pero hay más gente aquí realmente no veo más no veo más nadie nada más te veo a ti está hay un teteo adiós no sé no sé yo me paré ahora me desperté ahora y me levanté herido loco no veo más nadie tuve a más gente a donde a donde no lo veo atrás de ese traté me cargan pero no lo veo como por él está ahí a los ojos a los espiritu tú me escucha tú eres del más allá no te veo no 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 y nada más te veo los cabellos loco wey esas armas del más allá tienen dinero depósiteme por favor también si me escuchan depósiteme por favor yo como que ya no veo el super pues como que te llama pero corolli que corolli venezolano me monta te aquí vamos y tú llegaste hoy llegué hoy llegué un poco herido ahí yo le voy a decir la verdad yo le voy a decir la verdad y nada más que la verdad dimos la digámenla 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 mi loco oye yo te voy a decir la verdad el carol yo te voy a decir la verdad yo te voy a decir la verdad yo te voy a decir la verdad no 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 yo no te lo doy yo no te he dicho toda la vida ¡No! No, yo no te dedico, pero... En verdad yo vine hoy con motivo, yo quiero morirme hoy. Y querí encontrar algo... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡Pendejo! Ay, espérate... ¡Usted me sacó! ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Espérate, espérate... ¿Qué fue él? Ay, qué fue, qué fue, qué pasó, qué pasó... Le di un mareo, le di un mareo... Ay... ¡Ay qué fue más... por... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, agárramelo! ¿Qué fue? ¡Ay, agárramelo! ¿Cómo así que se lo agarro? ¿Por el qué? ¿Por el qué? ¿Cómo te quieren que la agarre? ¡Ay, agárramelo, corre! ¡Ay! Yo no se lo voy a agarrar. Vamos, vamos a poner un amigo mío. ¿Tú tienes máscara? Vamos a poner un amigo mío para que me ponga la mano sanadora, tú sabes. Está bien, está bien, está bien, está bien. Dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá. Dale pa' acá, dale pa' acá. Yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo, no preocupes. Dale pa' acá, dale pa' acá, dale pa' acá. y como tener un amigo que están aquí arriba papá dale para capo y llévate de mí y están aquí abajo y aquí abajo pero lo que tú vas a hacer tiene que tirar conmigo tú tienes que tirarte de verdad conmigo y 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 que aquí en esta vía de cranes murieron dos mil dos mil setecientas personas y usted sabe quién fue que no era de otro color maestro sí pero que el carro mío es fantasma levanta la mano que tú vas a hacer la dos mil setecientas una hora que va a morir no 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 por favor no así no voy así no voy así no vamos a ver con que yo te voy a matar oye si te manda tengo pero te damos un segundo para que hay cabrón voy a ver acá para el día y para todo lo que estaba corriendo un ching de cardio que me sentía un poco cansado yo te voy a decir cardio a ti mira si te manda te voy a matar de verdad de verdad queda bien está bien mala mía que me siento un poco estresado viene ya no te mande no te mande no te mande hombre del diablo no 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 hoy es tu día hoy es tu día yo te voy a mandar para qué por matarme por qué por qué por qué super poder super 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 por esta venta y que es ese que vamos a meter esta vaina por el para ti dime que eso lo que le hay de eso no no lo que ahí dice que preferiblemente a usted que se lo haga caballero lea lo que dice ahí que se lo haga usted que se lo haga usted yo soy un estúpido le lo que dice ahí coñazo porque ahí no dice nada yo no veo nada y como que no hay dicen no parking 6 top 6 pm month to 4 y qué significa eso qué significa que no te parque a las 6 de la tarde aunque no 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 si yo tengo entendido ahí dice no sé parque de 6 de la tarde de 6 de la mañana a 6 de la tarde y qué hora es qué hora tiene su reloj pero yo no tengo son las 9 y 14 entonces tú sabes que no podemos parquear no podemos parquear no podemos parquear es hora de meterte el teleclero por él así como el te llorando tenían pistola tienen pistola está encañonado no intenté suicidarme por favor no intenté matarme por favor de salud y vida ahora le voy a hacer una pregunta usted piensa déjame aquí maestro lo voy a esperar si no me espera donde yo lo vea le voy a dar un abrazo y un beso también vaya yo lo voy a esperar maestro porque ya como quiero tú un infeliz chique que 197 cúbada 5 Fue muy padre. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es usted, es usted? que fue lo que pasó que fue lo que pasó me tenía asustado ahí estaba asustado está asustado sentí que algo lo poseía creo que fue creo que fue el ki el ki de del caballo aquí tú crees en los que no pero usted me ha enseñado los que ya estoy creyendo en él tú crees los que verdad ha crecido mucho brayan con él cómo fue cómo fue has crecido mucho brayan con él gracias 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 a todo esto saludo saludo bueno cómo está bueno bueno está buenísimo buenísimo usted conoce el hermano de carol y no no sabía que tenía hermano usted puede echar un momento para atrás para yo no poder darle un golpe hola me dice un coro el g no 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 sé coro el gímedes maldita presentación no es por nada pero se estuvo malísimo tirado un maldito piropo hijo del diablo pero tú no sabes un maldito piropo idiota que me fuese más claro pero no era de espérate espérate que yo no se perece espérate yo no voy a caber acá de culpa señorita un segundo oye usted le va a pegar y tú le va a decir mi amor me gustaría ser del tornillador de tu destino pero dile así 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 ella parece que me carga dile dile me gustaría hacer esa esa tuerca que encaja en en tu embrague en tu embrague ok ok vamos con esa vamos con esa con la tuerca con la tuerca la tuerca y embrague ok la tuerca y embrague en tu tienda vamos abajo con ustedes coro el gí coro el gí corazón coro el gí me voy a esforzar me voy a esforzar solamente quiero decirte que quiero ser quiero ser la tuerca quiero ser tu tuerca para encajar en tu embrague que para todo me va a la música para escuchar dice que tuve cara a mí no 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 porque pensamos que él me dijo bien que usted parece que trabaja en el taller y medio que ver con tuerca y yo es un poeta es un poeta me gustaría ser tu fin curry y que tú me gustaría que tú sea una pecera para meter mi pececito me gustaría que tú fuera una pecera para meterte tiburón y la persona se mete en tiburón saludos el corazón me gustaría que tú fuera una pecera para yo meter mi pececito pero con sonido por favor que tenga un poco de sonido ay gracias y lo agarré estamos avanzando estamos avanzando un segundo segundo voy a caber a caber a caba y tú estás contento es un maldito avance esa mujer te cubrió como que me cubrió un catarro que te tiró esa mujer del como como con catarro yo voy quitarle el número no 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 pero tú le va a decir mi corazón estoy aquí porque el destino nos unió y yo necesito el número tuyo para que nos unamos pues guasa ahora yo pensando que el destino nos unió y también el destino quiere que nos unamos en whatsapp así que por favor se puede dar más un número para yo unirme como usted en whatsapp a su madre voy a notar mi número funcionó ok responda no se preocupe yo le espero aquí como que mi amor yo me voy de aquí a la que lo llamo hay que usted le dijo mi amor ah no es mi novio y como así no no como así de que matar no por el número que ella puede tener dos novios no se preocupe si si yo creo que si si déjeme el número no se preocupe 696 7459 pues mira tú estás bien ok ahora yo la voy a llamar a ver si ese pacotito no me dé la del novio de ella sí 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 dale dale vamos a ver vamos a ver vamos a ver no ahora ok ok no ya yo voy a llamar que llego 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 oh oh ah pues si no porque no pero usted lo puede tomar la llamada y puede tomar la llamada ha subido un nivel hijo si me siento ay no no me dio me dio otro número me dio otro número como así como así vamos a ver lo que es un tipo de que dímelo dímelo ah creo que ese es mi novio sí ese hombre nunca yo lo había visto mirando a una persona así como la anda mirando ah veu venga i Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puñetera Y vivo canciones de 4.40 Te envío la torre cenando en Marbella Cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Óyeme, ¿qué está pasando aquí, Elena? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Elena? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Karol G, Mota, te retiraba, Karol G? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién llegó ahí? Ser el novio, Karol G ¿Cómo que el novio? ¿Usted sabía que ella tenía novio, verdad? ¿Tú no escuchaste que ella tenía novio? Yo no sabía nada Sí, usted sabía desde el principio Yo creo que usted sabía Yo no sabía nada ¿Tú me estás escondiendo a mí? No, no, pero tranquilo, no se entere Tú estábolo con calma Tú estábolo con calma Tómese un rebull, tómese un rebull Nada, teléfono nuevo ¿En serio tú? El teléfono ¿Pero tú le quitaste el número a ella? No, 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 porque aquella me dio el número del novio, fue Llámalo, dile que lo vamos a buscar Y lo vamos a matar Ese novia tuya, ya Llámalo, llámalo ¡Amenázalo! Déjame, déjame hacer eso, déjame hacer eso, parece Llámalo Dile que, que ese es tu novia Demóntate, ven Demóntate y defiende, te ven Díselo así en la cara ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Tú le van a dejar que le tiren perro para tu novia? ¿Qué guía le tiró al primero, eh? Güey, míralo ahí, el derruzado Güey, güey, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué habló? ¿Mío, cubo? Yo te quería Mamá, hombre, cubo Ya cubo, hay nadie ¡Canol G! Tú andas conmigo, despiéndete Que se plante conmigo, que le digo con la boeta Con la canción, amigo A la trompa, porque voy con la mujer Vamos, hagan un círculo, hagan un círculo ¡Pelea, fuera del taller! ¡Canol G! ¡Ven! ¡Pelea, ven! ¡Pelea, pelea, 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 pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Canol G! ¡Canol G! ¡Canol G! ¡Canol G! ¡iguede, guede, guede! ¡Cuidado! Karoji, Karoji Seco, tan seco El diablo Llevado Vamos, llevado Karoji, te defendiste como todo un hombre Que soy que gordazo Que soy que gordazo No te puede 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 Karoji Esa es la mujer tuya Y ese hombre te la quiere que tal Use el ki, Karoji Use el ki como yo te enseñe Karoji, Karoji Como lo Karoji Oh 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 Karoji Ay Oh 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 Hey, cuidado, Karoji Cuidado Oh 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 yo no tengo nada que ver con esto ese es el caballo ese es el caballo tranquilo pero a quien a ese como a ti tranquilo tranquilo no, no, no ay y si llegaste a este punto del video y el video te gusto bueno pues voy a hacer como al inicio me voy a desaparecer como arte de magia así que desaparecí, edito mierda, no edito estaba bueno recuerda dar tu like suscribirte y activar la campanita ahora si nos vemos en Twitch chao chau 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 Gracias.